¿Qué es la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de Ariandina? El papel de la Academia es fundamental en estos procesos de posacuerdo y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de Ariandina está convencida y completamente comprometida de que la intervención desde la ciencia y la tecnología van a coadyuvar en la consolidación de estos espacios territoriales y la reinserción. Eso es fundamental para nosotros y consideramos que nuestro conocimiento aunado a la sabiduría de ustedes y el dominio del terreno nos permitirán tener el mejor escenario posible de asentamiento humano con las mejores condiciones dignas de vivienda y de ocupación del territorio. Conociendo la importancia que tiene este proyecto no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial Ariandina está presta a acompañarlos pero entonces ya en una forma concreta desde el programa de ingeniería civil que manejamos toda esta parte técnica de todo lo que es una construcción de todo lo que es un proceso constructivo Principalmente lo que queremos es brindar nuestro conocimiento al servicio de ustedes de tal forma que se logre la mejor consolidación de una vivienda digna y de un urbanismo acorde a las necesidades de Tierra Grata El programa pone a disposición todo lo que es su equipo de docentes, de profesionales e incluso de estudiantes para llevar a cabo este proyecto Queremos colaborarles también con el estudio en la parte bioclimática con materiales que nos puedan colaborar y nos puedan generar un mejor ambiente dentro de la vivienda estamos estudiando algunas alternativas pero lo estamos haciendo en una forma paulatina entonces ustedes inician con las primeras viviendas modelo y nosotros empezamos a reforzar de acuerdo a los estudios que vamos adelantando Es un escenario en donde podemos llevar a cabo todo lo que como carrera como el profesional de la ingeniería civil hacen su vida ya laboral, profesional Nosotros acá, nuestra carrera es una carrera para la comunidad lo único que buscamos es el bienestar de la sociedad Acá es un escenario propicio porque eso es lo que se quiere con todo el proyecto ¿Cierto?